El sinuano Sheila León, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz, para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Los resultados de la lotería los puede consultar en www.record.com.co Las balotas se han detenido el número 0 en la primera balota, el número 8 en la segunda balota, el número 9 en la tercera balota y el número 6 en la cuarta balota. Repito los números 0896. 0896 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Planeta Rica, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.